La noche es más oscura justo antes del amanecer, pero te juro que está pronto a amanecer. Las mujeres son la fuerza del futuro y la hermandad es la fuerza más grande que hay. Si nadie va a defender el mundo, entonces nosotros lo haremos. ¡Ey, ey, ey! Oiga, yo soy Thanos, pero versión colombiana, ¿sí me entiendes? Siempre hay una versión colombiana de todo. Por lo menos este es mi guante, el infinito, y esto normalmente tiene gemas, pero las tuve que empeñar, la situación está difícil, ¿sí me entiendes? En Colombia todo es más difícil, por Dios. Aquí tengo pues a una amiga también, pues que también es super heroína, pero también es la versión colombiana. Hola, yo soy Batichica, parezco una abejita, tengo mucha plata porque soy la versión femenina de Batman. ¿La versión colombiana? La versión colombiana y femenina, ¿por qué parezco una abejita? Sí, la versión colombiana, ¿sí? ¿Cuál es super poder? A ver. Tengo mucho dinero, tengo... ¿Sabes que su super poder es tener plata? Tengo mucha plata, tengo tecnología, tengo Batimóvil. Así son las mujeres, con la plata quieren hacer todo siempre, siempre quieren hacer todo con la plata. Yuyo, y tenemos a otro superhéroe que nos acompaña en el día de hoy. No, 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 yo sé que empeñé esto, me ha tocado difícil porque la verdad... Ay, papi, papi, estamos en Colombia. ¡Vamos, papi, 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 papi! ¡Tan-tan-tan! ¡Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Pam-pam! y como pueden ver pues vamos a hablar de los superhéroes de una manera focosa nos vamos a reír nos podemos ridiculizar también los cómics nos parece nos gusta nos gusta alegrarnos porque de verdad cuando uno vuelve a disfrazarse se siente como un niño también y hoy hablaremos de superhéroes aquí gracias a carnaval y fantasía que nos facilita estos lindos trajes a mí se me ha ido cayendo el músculo para abajo le falta para rellenar un poquito acá y le falta para tener un poquito acá de los superpoderes son otros qué chévere estamos viendo también unos hermosos cojines que ustedes han visto si pufeados fue el encargado de decorar han visto que siempre en cada tema que tenemos nosotros nos gusta ponernos en sintonía así meternos en la película hacer el show completico para que ustedes en sus casas se diviertan un montón de honor a esta hora de la noche después de un día de trabajo apenas la gente nos puede contar a través de las redes sociales y etiquetándonos ahí como tele medellín cuáles son sus superhéroes historias disfraces de la infancia cuál fue su peor disfraz porque hay muchas historias también el peor disfraz que los papás lo cogían a uno como que se desquitaban con lo que hizo usted conmigo hoy más o menos a propósito de esos disfraces que no son tan memorables no falta el que lo disfrazaron de arbolito de payaso con papel periódico también pero hablando de superhéroes por ejemplo a mí me fascina la mujer maravilla y por eso elegí este traje porque es una mujer muy poderosa haciéndole un homenaje a todas las grandes mujeres que son valientes que son resilientes que son cabeza de familia también y las mujeres empoderadas las líderes picos para todas ustedes hermosas mujeres porque de verdad que son fuertes y salimos adelante a mí me gusta batman ciudad gótica que es la mejor manera de hablar de un hombre que cree en los valores en la honradez en la justicia y no volaba batman no volaba yo creo que el poder de batman era el billete una plata los lujosos poderes pero todos tecnológicos con tecnología y bueno es la manera también de elogiar la creatividad del ser humano muchos contactos experiencia habilidad de inteligencia por ejemplo en la mujer maravilla en todas las habilidades que tienes en la cercanía también con escuchar los animales como la con las personas ella también puede volar si la mujer maravilla tiene un lazo por ahí de la verdad tiene la posición muchos muchos valores que queremos resaltar hoy hablando de superhéroes es decir hay muchos valores que personas en la vida real tienen y que son alusivos a los superhéroes nuestro tema del día de hoy es este entonces como pueden verlo los superhéroes los superhéroes pan pan los poderes poderes magia cual magia maia 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 nosotros aquí dando la ventana también pero en realidad los poderes que resaltan normalmente en los superhéroes son volar volar la plata de batman obviamente la velocidad de flash el poder nadador de aquaman cuál era el poder de linterna verde linterna verde que alumbraba muy bonito pero hay muchos están diciendo sí poderes y para este tema del día de hoy también tenemos un invitado que nos va a acompañar y ese sí que tiene valores tiene valores y poderes ese ahorita que dice la palabra magia hace magia con la lengua con la palabra entonces vamos a darle la bienvenida corrámonos para que la pasarela quede con ustedes en hagamos un show el rey de la troba actual el es gallinazo el rey de los gallinazos para ganarán no soy batman superman ni airoman que va de paso no soy hul tampoco flas yo soy súper gallinazo pero por todo el ejercicio que hace ya si se está pareciendo a hul ojalá no sale el gimnasio allá es donde libero todas mis energías el superpoder de gallinazo es ese talento con el repentismo que tanto admiramos y que nos divierte un montón gallinazos entonces indudablemente gracias a dios es un don y se me han ido cumpliendo las cosas realizando sueños y vea acá estamos en hagamos un show eso me encanta superhéroe favorito de gallinazo hulk 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 a ver venga yo le recibo esa guitarra pues a ese si no hay que rellenarlo como me rellenaron a mi es que me metieron por acá unas cosas yo le recibo guitarra le recibo guitarra y le traemos un traje para que él también se ponga en sintonía venga cami entra para acá de que lo vamos a disfrazar cami venga para acá con el traje en serio venga 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 tenemos traje para el gallinazo ah si el gallinazo entonces venga yo y me lo pongo allá atrás y ese que es superhéroe en vivo y en directo ese que es superhéroe este sería otro Batman otro caballero de la noche parece el zorro aquí en todo si que fue ahí esa es gatuela desde abajo gatuela gatuelo a ver yo le tengo ya empezamos con los retos y mientras se lo va poniendo va trovando ayúdenme que no se me caiga este man bien grande no eso no me sirve mujer zancadilla pero cójalo a él eso no me sirve eso no le va a servir a Paola está muy grande hágale para arriba hágale no solo a él póngame música de suspenso ahí por favor es que la guitarra haga un otro bato llegó ah pero pero es que como se va a poner es como ponerse uno un chico zapato uno siempre le ha quitado uno no le avisan los que le van a hacer un programa de televisión uno siempre le quita los zapatos yo soy negro pero pinchado no haga esto no haga esto en casa uy Michael mira superhéroes superhéroes y se puso la careta al revés Michael es por la parte negra cuánto calza a gallinazo pues ahora sí pues por el tema ahora sí para dentro eso ayúdenme pues Paola ayúdenme estaba diciendo que no le servía pues obvio eso no no hagas esto oiga donde fuera Batman para cambiar y ponerse el trágico a buscar a los ladrones o a los pillos de Ciudad Gótica acaban con los bancos de la ciudad y aquí a que se ponga el trágico un pantalón se puede quitar de los zapatos por favor no pero si le sirvió si le sirvió claro aquí quedó ay Dios pero no pareces como si fuera de Batman este parece el zorro ay Dios mío no le quedó perfecto ¿esto sabía la talla de él o qué? eso eso pam 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 comparemos las piernas oiga María el zorro con celular compáreme las piernas compáreme las piernas vea ¿dónde quedó el micrófono? yo también voy al gimnasio de vez en cuando a ver en el cuadro vuelta ya verás que me traigan la caretica que tenía por allí entrame la caretica sin tras completo entrela entrela corti entrela ahí viene ahí viene la careta ahí vienen las gafas qué risa en serio me muero de la risa uno poniéndose me hizo la noche me hiciste la noche gallinazo pam 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 mira la caretica se va a poner careta y también se va a poner sombrero claro super gallinazo el caballero de la noche el caballero de la noche es muy suave las tortuganillas también son superhéroes parece más una tortuganilla sí gallinazo entonces ve contándonos quién es tu superhéroe favorito mi superhéroe favorito Paul ¿por qué? ya nos habías dicho por qué porque se libera la rabia entonces Dani soy yo pero yo la libero es en el gimnasio espere pa'l otro lado ¿te gusta mucho ir al gimnasio y descargas allá las malas energías? y no solo eso ya me ha generado muchísima disciplina no solo en el gimnasio sino en muchos aspectos de mi hija pero se le nota muchísimo ¿cómo me veo? estos tres eso no es el traje esta chocolatina sí es de verdad con sobrero chocolatina derretida ay venga pues para acá ahora sí bueno sí dígame ay al lugar de la conversación ay no me muero de la risa me muero de la risa de verdad hágase usted la mitad que es nuestro invitado venga para acá gallinazo cuénteme una cosa usted hace ya gimnasio y allí entrena el cuerpo ejercicio para el cuerpo gimnasio mental para la troa también hay unos ejercicios y una preparación ¿cómo se estudia también? sí realmente nosotros ensayamos en el Gilberto al 7 de Avendaño allá en Aranjuez la comuna 4 pero lo más importante para usted tener más como más ideas y todo eso es leer demasiado leer si no le gusta leer pues yo le recomiendo que escuche audiolibros y cosas así superhéroe en el mundo de la trova ¿quién podemos decir donde estés fue el superhéroe de los trovadores? pues realmente hay dos que son los de antaño los ancestros que son Ñito Restrepo y Salvo Ruiz pero que estén vivos estamos hablando ya sería de Pucheros el Descachado el Bobo de Caldas súper poder que tengas además de ese que mencionamos que es el repentismo que es un valor que es admirable que tengas como ser humano ya no como personaje ficticio me considero una persona muy 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 bondadosa me encanta ayudar así que lo que necesiten aquí estoy disponible ay a ver un viajecito por allá por el Caribe todo pago unas vacaciones superhéroes que veas en la cotidianidad de la sociedad esas personas que le están dando todo como dijo Pau ahorita al inicio del programa esas mujeres que sacan familias adelante ¿qué ejemplos tenés así cercanos de esas personas súper poderosas? pues a ver si profundizamos un poco el tema hablemos de la gente que supera un problema de adicción puede ser el que se rehabilita para mí es un superhéroe una persona que tenía la vida llevada y de un momento a otro volver a poner los pies sobre la tierra y como uno resaltan lo que es bueno entonces llegó la hora de que nos troves también a propósito del tema del día la guitarra la tenemos por aquí a lado de Mariluz para que empecemos porque él me decía es que yo no soy bueno para hablar yo soy bueno estrobando pues entonces aquí resaltamos lo bonito que tienen todas las personas y nuestros invitados y obviamente este hombre además es rey nacional de la trova siempre estaba ahí pendiente de todos esos detalles ahí viene la viene volando viene volando wow tiene volando la guitarra para que trovemos con el tema el día de hoy que son los superhéroes y otra para un amigo mejor dicho un amigazo ese es un superhéroe de la trova gallinazo a ver yo a ver yo Dios mío tengo que ponerle las friertas vamos a transmitir nuestro superpoder eso por favor telepatía déme telepatía pásale estoy patinando listo vamos pan pan yo soy una mujer muy pero muy muy sencilla por eso por eso hoy me disfracé y personifiqué de la mujer maravilla eso es una verdad porque es bonita y muy tierna y tiene un superpoder ya le crecieron las piernas yo soy buena rapeando muchachos yo les voy a rapear en el día de hoy porque esto es todo un show y yo se la cojo pero con más flow vamos a mandar a quien hagamos un show a un parcero no recuerdo el nombre tampoco pero sé cómo se llama la sección y es me encontré un loco el loco jaramillo pao mamazota para llevarte a Minnesota David papazote para llevarte al monte esto es hagamos un show y hoy estoy haciendo un increíble show pues soy increíble como tú como todos absolutamente todos los seres humanos los seres vivientes y sintientes de este planeta ¿cuál es tu superhéroe favorito y que no sea Mr. Increíble que no sea Mr. Increíble Superman mi mamá Iron Man el hombre araña la calle de la noche no es que no tengo ninguna la mujer maravilla la mujer maravilla Iron Man Iron Man ¿cómo hace Iron Man? no no sé vuela vuela siempre me gustó mucho Superman ¿cómo hace Superman? Superman dice a combatir por la justicia y más allá usen la mejor máscara la vida misma y la alegría locadios queridos chao chao guerra de almohadas 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 guerra de guitarras ahora mi cámara guerra de almohadas venga ya que tienen esos cojines ahí agarrados vamos a ponerle hacer aquí un trabajo una tarea una habilidad de los trovadores en su repentismo improvisar sobre un objeto vamos a darle un objeto a gallinazo él nos hace una trova sencilla y aprovechemos entonces que sea una trova hablando de los de los cojines y de pufeados que fue quien nos adornó el set pufeados nos decoró el set el día de hoy entonces empecemos con ese cojín que es de Flash ¿cierto? esta es la mujer maravilla ah bueno el de Flash es este es el de Flash aquí está listo yo canto a quien hagamos un show porque me gusta trovar y les voy a decir esto que voy es a cantar por eso estamos hablando de un cojín muy bonito y esto significa que es para un papacito ¿será cómo duerme Flash? ¿cómo? no lo he entendido ay no no lo he entendido qué amarillo a ver voy yo voy yo ay Dios mío déjame el de Batman Batman para una no soy Batman héroe justiciador ni tampoco he sido pero usted se ralentizó gallina no 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 porque la suena es dolenta oígala otra vez bueno usted la corral para unos no soy Batman héroe justiciador para otras no soy full por la rabia o mal humor pero para mi mujer cada que le hago el amor dicen que a ella le gusta es el martillo de Thor ahí mencionó varios superhéroes listo super y vamos a aprovechar entonces es este momento para hacer algo que se llama el reto aquí en hagamos un show que es poner un poquito en aprietos a nuestros invitados y nosotros también nos incluimos ahí con ellos esto se llama se atreve o se atreve nos fuimos vamos a llenazo para el televisor nuestro lugar del protagonismo va pues tenemos unos cojines tenemos unos dados y un espacio que se llama televisor del reto y nuestro superpoder de hoy será el poder del equilibrio el equilibrio llevar la mayor cantidad de cojines al otro extremo poniéndolos en la cabeza oh my god y el que más cojines lleve al otro lado es el ganador del reto listo tenemos un minuto para eso preparado galleto está como muy redondito de cabeza ahí la mayor cantidad de cojines en la cabeza como una cena exacto y aquí los dados como una pilonera y dándole la vuelta a los dados por un lado en zig zag tiene que llegar hasta la pared y allá lo suelta y viene por más exacto pero sin tenerlos eso es casi que imposible no pero puedes llevarte a uno depende cuánto no tiene un minutico vamos a contarle bueno pero espero si se le caen está muy ambicioso si se le caen tiene que volver a comenzar no voy a tomar por el todo listo soy como ustedes si atreves a tres vamos a contar tres dos uno juega lo suelta lo suelta superpoder del equilibrio en acá vamos dos muy ambiciosos con tres vuelve con dos no es que realmente superpoder del equilibrio pues lleve de a uno y corre están bien hechos están muy bien esa es no 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 le tocó a la una no le digo vamos vamos es que acá es la mía eso derechito 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 listo va suéltelo suéltelo uno sí uno coja otro uno esa yo por ponerse el corredor de chicanero 20 segundos el tiempo este lindo de chicanero y que con tres vamos vamos el gimnasio ese muchacho superpoder del equilibrio vamos esa es vamos vamos dos cuatro tres dos uno listo el turno de David a ver cuántos cojines latinazo logró coger solamente tres cojines pan cuántos logrará coger Batman alias baby listo Batman listo Batman nalgón espera el reto el conteo el conteo que arranque fue tres dos uno va vamos superpoder del equilibrio señoras y señores uno vamos me ayuda la gomina por aquí es por el pelo vamos eso este se ve que ha practicado modelaje pura pasarela dos pura palenquera dos dos pan 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 tan tan oh my god tres tiene la cabeza como la nalga o sea parejita parejita claro me hagan reír por favor listo vamos pan 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 ambicioso ambicioso no pues prácticamente una plancha dos no pero no no da a ver vamos equilibrio el superpoder del equilibrio en hagamos un shock no se pone se pone de ambiciosos ahí queda listo cuántos logró llevar tres dos cuatro seis listo los dos últimos están como dudosos pao póngame el cronómetro tres dos uno 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 cuatro dos eso Estábamos dejando por el piso ganinazo. ¡Tres! Ya tiene aquí la corona. La corona, la corona. Eso es. ¡Tres! ¡Cuatro! La corona. A ver, quítenme esta corona a ver si se puede. ¡Patro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Pasó alta! ¡Superwoman! ¡Cinco! ¿Qué es el que te digáis? ¡Seis! ¡Otro! ¡Otro! ¿Cuánto vamos? ¡Tiempo! ¡Siete! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Arriba las mujeres! ¡Las mujeres al poder! ¡Las mujeres al poder! ¡Para todas las Superwomen! ¡Las Wonderwomen! ¡Un abrazo enorme! ¡Aven y ven! ¡Ay, mi bala! ¡Mira cómo que ven! ¡Ya perdiste la corona! ¡Eres una mestra! ¡Antes la gané! ¡Porque puse a todas las mujeres al poder! ¡Pero gallinazo la diste toda! ¡Dale la mestra! ¡Ponte ahí! ¡Además que! ¡Máscara y máscara! ¡Porque sin la máscara no se me viene su cuerpo! ¡La diste toda! ¡Además que entraste quedando gallinazo! ¡Sí, sí! ¡Gracias por aceptar la invitación! ¡Lo hice muy bien! ¡Pero me faltó un poco más de definición! ¡Gracias por aceptar la invitación! ¡Venga pues mi corona que me la gané! ¡Con toda la actitud! ¡20 cojines pase al otro lado! Este programa un homenaje para todos los héroes que están haciendo patria, que están haciendo un homenaje a Colombia desde su lugar, por pequeño que sea, por las personas camelladoras, por las madres berracas, por la gente que nace en el barrio popular y aprende a través de un arte a tragarse el mundo entero como gallinazo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias mi rey por estar acá! ¡Un homenaje porque todos somos superhéroes! ¡Tenemos muchos valores y algo que resaltar en nuestro interior! ¡Esto se llama ¡Hagamos un show! ¡Cója por los cojines! ¡Pero ponga por los núcleos! ¡Lo voy a decir mejor dicho la dejaron! ¡Gracias por la campaña! ¡A ver si a pronto hay que ir! ¡Gracias por la campaña! 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 Gracias.